Hola, bienvenidos a 5-Minute Friday. Soy Holly Collins, coordinadora de Padres y Compromisos Familiares para el Distrito Escolar de Fairfield-Suzoon. Les estaremos ofreciendo consejos, recursos y tutoriales diseñados para ayudar a nuestras familias del distrito para apoyar a sus alumnos durante el aprendizaje a distancia. Hoy vamos a hablar de tecnología. La tecnología necesaria para la educación a distancia es nueva para muchos de nosotros, y como todo lo nuevo, hay una curva de aprendizaje. En nuestra encuesta reciente del distrito recibimos muchas respuestas de familias solicitando ayuda, así que hoy tengo a la maestra bibliotecaria Cindy May como mi invitada, y ella nos va a ayudar con Google Classrooms. Google Classrooms es el servicio web que todos nuestros maestros utilizan para crear y gestionar todas sus clases. Cindy y su equipo han producido un videotutorial que ella nos presentará. Hola, soy Cindy May, una de las maestras bibliotecarias de Fairfield-Suzoon. Estamos emocionados por apoyar a nuestros estudiantes, familias y nuestros cuidadores mientras hacemos nuestro aprendizaje a distancia. Para nuestros tutoriales, notará que la diapositiva introducida tendrá el tema y un emblema de FSUSD. Google Classrooms es nuestra forma de comunicarnos y compartir asignaciones y trabajos escolares. Su hijo puede estar inscrito en varias clases. También verá videos insertados en todas nuestras diapositivas que también explican nuestro tema. Para ver los videos, haga clic en el modo presentar, que se encuentra en la parte superior de la esquina derecha de la diapositiva. Nuestras diapositivas mostrarán procedimientos paso a paso con instrucciones escritas o imágenes con flechas para mostrar cómo navegar por la plataforma. Nuestra página final de todos nuestros tutoriales tendrá nuestra dirección de correo electrónico. No duden en enviarnos un correo electrónico en cualquier momento si tiene alguna pregunta sobre ese tema en particular y responderemos a sus preguntas lo más pronto posible. Si está interesado en otros tutoriales que pueda beneficiarlo a usted o a su estudiante, háganoslo saber en una de nuestra dirección de correo electrónico. Nuevamente estamos emocionados de asociarnos con nuestra comunidad y brindar el mayor apoyo posible para un nuevo año escolar emocionante. Gracias Cindy. Puede acceder a este tutorial haciendo clic en el enlace que se encuentra en el cuadro de descripción a continuación. Tenemos planeados muchos videos más, pero queremos escuchar de ustedes. Si hay un tema del que le gustaría aprender aún más, envíe un correo electrónico a engage a fsusd.org. Y si aún no lo han hecho, haga clic en suscribirse a continuación para que pueda recibir notificaciones cuando se publiquen nuevos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima viernes. Gracias. Gracias.